¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensar Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón De las puntas de un mismo lado Me iré tranquila, me iré de pasión Te daré todo y me darás algo Algo que me alumbre un poco más Cuando no hay nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites me alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Que cambia la pobre, cambias no más. ¿Quién dijo que todos paga el miedo? Yo vengo a ofrecer mi corazón. 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 Yo vengo a ofrecer mi corazón.